buen día amigos y pasados en el mundo no todo es color de rosa cuando uno viaja por carretera a veces se complica y mucho más en esta vía estamos en la vida que nos comunica de sogamoso a yopal sí señores nuevamente estamos haciendo la travesía a castanar en la capital del departamento de casanara yopal es el vídeo más visto del canal por acá arriba la tarjeta para que pasen a verlo y esto expande todos los días en esta vía apenas estamos llegando a quitania al peaje del crucero y ya nos encontramos en el primer trancón la verdad no sabemos qué pasa no están dando vía ni para allá ni para acá en el peaje no sabemos la verdad que ocurre aquí en colombia no puede marcar al numeral 767 para averiguar el estado de las vías pero no dicen que haya algún tipo de inconveniente en este sector más abajo adelante de pajarito en el sector de las lajas si había un tranco en el fin de semana les estoy dejando este momento unas imágenes de esos trancones pero cuando yo averigué esta mañana si podía viajar no podía viajar pues nos dijeron que no había ningún inconveniente vamos a ver qué pasa más adelante vamos a hacer una travesía tunjayopal ya pasamos por sogamoso por ritama por paipa y en este momento pues insisto estamos en el sector del crucero más adelante voy a volver a tomar o a reseñar nuevamente esos puntos específicos de esta ruta tan importantes y sobre todo desde el punto de vista gastronómico que de tanto me han llamado la atención en ese sentido así que bienvenidos a este nuevo vídeo del blog de blancho bien amigos y pesados en el mundo logramos salir del trancón una hora y media más o menos estuvimos detenidos porque están repartiendo la vía y detuvieron pues obviamente el paso en ambos sentidos aquí les estoy dejando unas tomas para que se den cuenta cómo es transitar por estas vías de boyacá y de colombia les decía que esta nueva travesía este tunjayopal 2.0 lo vamos a ver en otro sentido en un sentido un poco más turístico en un sentido más gastronómico desafortunadamente no pudimos parar en el sector del crucero que es la entrada al municipio de aquitania hago la claridad que cuando uno viene por esta vía no pasa por aquitania sino por el sector del crucero y ahí es muy importante porque encontramos como principal plato gastronómico la trucha arco iris trucha arco iris que se extrae precisamente del lago de tota que tengo aquí a mis espaldas qué tal la escenografía que tenemos de nuestro boyacá entonces el lago de tota nos aporta precisamente la trucha arco iris y el sector del crucero es muy importante cuando no transita esta vía para parar ahí y comer truchita bien rico continuamos la travesía hacia yopal vamos ahora para el sector de toquilla hago unas aclaraciones también unas imprecisiones que hubo en el vídeo de la travesía tunjayopal donde confundí en edición dos sitios muy importantes entonces acompáñenme a continuar en esta travesía aquí en el blog de Olacho estamos a más de tres mil metros sobre el nivel del mar en este momento se siente un poquitico la altura en este punto de la vía adelante del crucero y pare aquí básicamente para referenciar lo siguiente una forma de apoyar a nuestros campesinos es comprando estos productos que ustedes están viendo en este momento parando en la vía y comprándole directamente al campesino lo que produce esta tierra es una muy bonita forma de cuando ustedes transiten por las carreteras de colombia puedan apoyar a la gente y sobre todo tener en cuenta que acá es complicado el tema de la salud porque estamos lejos de los centros poblados entonces cuando se bajen a comprar por favor usar el tapabocas que está la padrón mica que tenemos acá en el sector entre aquitania el crucero y el páramo de toquilla maravilloso no continuamos de ello para bien amigos y personas en el mundo estamos acá en este momento en el páramo de toquilla les decía que iba a hacer unas precisiones respecto del vídeo anterior porque pues como uno en carretera a veces los datos que tiene a la mano no son los correctos yo en el vídeo que hice de la travesía tunjayopal ya hace dos años insisto el vídeo más visto del canal decía que en este páramo nacía el río cuciana realmente no realmente el río cuciana nace en el páramo de la zarna sin embargo pues queda la referencia y es muy importante decir que todos estos páramos el páramo de la zarna el páramo de toquilla el páramo de la rusia entonces sector de boyacá casanales santander inclusive el páramo de santurban el páramo de sumapá cerca bogotá son los que proveen el agua son los que nos proveen ese líquido vital para poder vivir esto es muy importante mantener toda la vegetación sobre estos páramos a nivel gastronómico que les puedo decir de este sector que imperdible parar a comprar trucha primero que todo que la gente cultiva acá en cultivos artesanal es precisamente porque mucha fuente hídrica y a comprar quesito que también la gente a la vera del camino vende quesito o parar en esas cafeterías a tomar agua de panelita quesito en mogollitas así que vamos nuestra primera parada gastronómica ya es mediodía pero va a tomar agua de panela para poder comer más cositas más abajo cuando vayamos hacia el llano así que vamos a esto me refería amigos y parecianos en el mundo aquí a la hora que sea ustedes pueden parar a degustar una agua de panelita con quesito prensado hecho acá mismo en estos establecimientos en estas cafeterías con mogollita y almohabanita así que un primer bocado imperdible cuando pasen por acá aquí en el páramo de toquillas bien amigos y parecianos en el mundo tuve que parar acá porque cuando pase aquí en el vídeo que hicimos de la travesía tunjayopal la parte 1 porque esta es la parte 2 tuve otra imprecisión me refería a este viaducto que aquí se llama puente cuciana pero todo el mundo lo conoce como peña de gallo y en el vídeo mencioné que peña de gallo quedaba antes o mejor lo mencioné antes que toquilla realmente es después de toquilla y acá se encuentra uno con esta espectacular obra de infraestructura sí que antes era insisto como lo dije en ese vídeo un martirio un calvario porque tiene uno que pasar por la peña pegado bien a la peña y sólo había un paso a la vez era paso alterno siempre este viaducto pues obviamente mejoró las condiciones de esta vía la vía podemos decir que tiene partes donde está reparchada está en buenas condiciones pero también otras partes donde tiene mucho hueco por favor estamos a finales del año 2020 transitar con mucha precaución en esta ruta independientemente de la fecha del año por la socavación por lo complicado el terreno se complica aquí les dejo una panorámica del río cuciana antes de continuar sayopal este es uno de los casos que no quisiera registrar en esta vía y es que este puente hace muchos años se cayó se cayó yo creo que este puente no duró en pie ni un mes y quedó así quedó así ahora es paso alterno en ese tramo y triste triste ver como la plata de las obras de infraestructura se pierde ya estamos a punto de llegar a pajarito para comer gallina recuerdan que hace dos años los antiguos visitantes del canal registrábamos el puente de la orquídea el puente de la orquídea pues sigue caído y ahora sí está completamente quebrado en esa oportunidad no se había caído en su totalidad el puente en esta oportunidad si ya lo vemos completamente en el piso así que el puente sigue quebrado y se aplatica se perdió bien amigos y paisanos en el mundo llegamos a pajarito boyacá se siente el golpe térmico hacía rato no venía a tierra un poquito más caliente descendimos de los 3200 metros arriba en el páramo de toquilla a más o menos 800 metros sobre el nivel del mar aquí en pajarito está haciendo un clima espectacular le decía yo a la señora que me está atendiendo en este momento que eso es la primera vez que llego a pajarito y un encuentro a mago de lluvia está haciendo un clima espectacular bien no registré por el camino el paso por los viaductos porque para eso los invito a que vean el vídeo al que me he referido durante todo este vídeo el vídeo de la travesía tunjayopala parte 1 digamos que pues la vida si la están interviniendo hay un muy buen tramo en una mejor condición aún sin señalizar pero repavimentada o reparchada la verdad hay que tener precaución sobre la no señalización y sobre unos tramos que aún tienen bastantes huecos bastantes baches los viaductos pues como ya los hemos registrado igual siguen en perfecta operación salvo los dos que le mostré el de la orquídea y el otro que llevaba ya años ni sé cómo se llama esa quebrada años caído el de chorro blanco el de la granja el de quebrada negra el de curisí y los otros que se me olvidan están en perfecta operación vamos a ver más adelante cómo nos va en este camino pero como este vídeo habíamos dicho que era gastronómico y tenía que ver con qué se encuentra uno para comer en el camino ya tomamos agua de panelita con queso al mojabanita y mogolla en toquilla vimos la importancia de la trucha y del queso en ese sector pero venir acá a pajarito y no degustar un pernil de gallina es sería pecado es absolutamente fundamental es clave para aquí y comerse una gallinita bien rica así que continuamos esperamos llegar lo más pronto posible a yopal y que no encontremos más tancones en el camino ya les cuento más bien amigos y paisanos en el mundo nos despedimos de pajarito una vez más debiéndole una reseña completa de este municipio por aquí en unas tomitas posteriores voy a dejar alguna información adicional o en unas tomitas anteriores ya no sé en generación cómo lo vaya a manejar pero les dejo la ticos acá de pajarito para que recuerden información importante de este bello municipio de boyacá límites con casanare continuamos a travesía hacia la ciudad de yopal vamos a ver si el clima continúa así sería la maravilla porque cuando se pone a llover por acá en esta tierra es complicado ya les cuento más de esta nueva travesía una yopal aquí en el blog de blacho cuando viene uno de pajarito que a tres kilómetros ya hacia agua azul toma uno esta curva y casi que no se da uno cuenta de que aquí en ese sector hay un ramal muy importante estamos en el sector de san benito y acá en la entrada a los municipios de casanare muy importantes que no hacen parte del departamento en la parte plana como tal en la llanura si no hacen parte de esta falda de montaña o de esta zona cercana con boyacá que son municipios de recetor y chamesa casanare está la ruta para esos dos municipios no lo habíamos referenciado en el vídeo que hicimos la primera vez de la travesía tunja yopal es muy importante aquí cuando lleguen tres kilómetros dos kilómetros y medio adelante de pajarito en esta curva que encuentran este ramal hacia recetor y chamesa casanare bien parece que llegamos al sector del trancón del paso alterno que les comentaba yo al principio del vídeo en las imágenes que les puse al principio del vídeo parece que este es el tranconcito hasta ahora pues hemos visto pasar algunos vehículos en contrasentido pero parece que es acá el sitio adelante de pajarito antes de llegar a guasur en el sector de cupiagua estoy como les decía es pan de todos los días o de cada invierno en esta vía hay que tener mucha paciencia bueno después de una hora trancados encontramos la causa de dicho retraso este derrumbe bien complejo bien complicado esto es lo que pasa con el invierno y con las vías que no se hacen pensando en la geología entonces obviamente era normal que hubiera trancón y que hace dos días no hubiera paso en esta vía ya llevábamos a cada una hora exactamente intentando pasar este pedacito nada más pero ya pasamos ya nos espera yopal vamos tarde para comer carne en la aguaflilla pero la idea es poder llegar a comer carne en la aguaflilla la aguafilla perdona y en la entrada yopal hace dos años cuando transitamos esta vía y registramos la travesía tunja yopal no estaba en ampliación la vía entre aguazul y yopal ahora vemos que está el trabajo de una doble calzada creo que la idea del gobierno de los gobiernos venideros será llevar esta vía doble calzada hasta villavicencio acá si podemos observar perfectamente bien que ya hay tramos de doble calzada terminada inclusive con asfalto con capa asfáltica ya faltan es básicamente lo que son los separadores pero ya vemos un buen tramo en la vía entre aguazul y yopal de doble calzada la verdad bien interesante seguro eso va a dinamizar en buena medida la economía de esta región casanare es productora de arroz y agua azul su capital la capital nacional de la producción la capital nacional de producción de arroz en colombia estos hilos representan esa industria aquí en casanare bien amigos y pareceros en el mundo cerramos esta travesía tunja yopal parte 2 aquí en el sector de la guapilla en un sector a unos pocos kilómetros de la ciudad de yopal donde se caracteriza porque hay comidita hay carnecita a la llanera ya que uno se encuentra realmente en la puerta al llano adicionar a eso pues una cantidad de paradero donde no puede refrescarse donde puede encontrar las típicas arepas de chames a casanare que son muy muy ricas se toma a comprar acá unas arepitas para comer y pues obviamente la invitación es que cuando lleguen aquí a yopal vengan a todos estos asaderos que quedan acá a la vela del camino a disfrutar la famosa carne a la llanera entonces cerramos esta travesía amigos y personas en el mundo de esa actualización que hacemos de esta travesía entre tunja y yopal con sorpresas como la doble calzada pero también con los inconvenientes que hemos encontrado siempre como son los trancones por los derrumbes y obviamente indicándoles dónde pueden parar ustedes a comer las delicias típicas de toda esta región así que por favor no olviden pasar aquí al botoncito rojo a suscribirse a el blog de blacho activen la campanita por favor para que youtube les notifique y no olviden seguirme en mis redes sociales arroba el blog de blacho en instagram en facebook en twitter y también en tick tock a y no olviden consideren ser mis patrion con su tarjeta de crédito desde un dólar pueden patrocinar esta iniciativa abajo en la descripción de los links hasta un nuevo vídeo del blog de blacho